Aquí talando nuestro manglar a la entrada de Chicxulú, según que tienen permiso para talar. Hace poco un grupo de buenas personas vinieron a limpiar este terreno, nativos de Chicxulú, y esta gente vino para hacerse de sus terrenos en este lugar. No es posible que no hagan nada las autoridades.